El boricuazo Si es ilegal, que es el pitorro En el siglo XIX se consideraba el mejor brandy del mundo Era el pitorro puertorriqueño A ver si el gobierno coge idea y lo patentiza Y lo vende como brandy Así que el licor es también Pero en todo, pero en licor O sea, en todo Y aquí... Hay otros temas, licor, pero en licor Y también en todo No, no, que más gracia, porque lo que pasa es que Si hay un tema que nos destacamos Porque acuérdate que Simecuca empezamos a hablar de los tragos regionales El presidente de Carlos de Oso, entonces ahí empieza a desarrollar Belí Y tú empiezas a ver como una isla territorialmente pequeña Tiene una variedad de tragos, pero impactante Por eso te digo Vamos a los cantantes, que es otro tema Oíete esto, habla mucho de Ricky Martin Yo me siento orgulloso, yo sé que tú también los boricuas, buf Increíblemente, donde ese hombre llega es la mejor Representación de Puerto Rico, eso es lo que se llama Una megaestrella, una megaestrella que donde esté Alguien sabe quién es Esa no es nuestra primera megaestrella El siglo XX terminó con una megaestrella Pero el siglo XX comenzó con una megaestrella Que fue el don Antonio Paoli El tenor de los reyes Era el cantante de los reyes Entonces la gente dirá, eso era un hombre comercial No, mi hermano, era el cantante de los reyes Él le cantaba a esta distancia a los reyes de España, Portugal, Italia Cuando los tenía, Alemania cuando los tenía Los ares de Rusia, los emperadores de Turquía O sea, de qué tú me estás hablando Cuando nació un nuevo heredero O se casaba el rey, quien cantaba era Antonio Paoli Cuando se inventa el disco El primer disco de ópera que se grabó en el planeta Ya está, la voz que tiene es un punceño Pero tú en Chipuela ¿Entiendes? Pero no solamente eso Vete en la música Nosotros somos los reyes en la música Y te lo voy a probar No hay país que haya producido más música Más músicos Bueno, yo te diría que Puerto Rico es el que lleva la tendencia Óyete esto O Puerto Rico pone la marca Óyete esto, en los años 30, 40 y 50 Los cantantes en América Latina eran puertorriqueños Desde Daniel Santos, Milta Silva, Tito Rodríguez, El Hermano O sea, eso era lo que se oía en América El bobicapó, de una forma pero increíble Entonces tú vas viendo esa tendencia Y de momento en los 70 son de menudo Aquí veían como un grupo de muchachos Vete a América Latina para que tú veas la huella que ese grupo dejó Todavía hoy se considera el grupo de pop más importante de América Latina Todavía hoy ya el grupo casi no existe Porque eso está como, después pasó el D.O. y siguió así Pero lo que era ya no es Y sin embargo, todavía hoy ese grupo tiene la asistencia de conciertos algunos En la República de Brasil la tenía los Rolling Stones Y se la rompió menudo Y los Boricos, esto es un chispoisla Entonces tú vas a Colombia Y el programa número uno de la radio en Colombia por las tardes Se llama Tardes Borincanas Y en Cuba el programa número uno de la televisión por muchos años se llamaba Noches Boricua Y aquí nadie lo sabía Y el Banco Popular que le pirateaban todos los especiales Como Cuba no pagana por eso Le llegaban los especiales y ellos hacían un programa Noches Boricua No pagaban derecho Era un palo, era un palo Pero lo que te quiero decir, cuando yo lo veo por sí en contra Noches Boricua Déjame verlo, eran los especiales del Banco Popular Pero lo que te quiero decir, oíete esto, pasa a menudo Entonces tú vas viendo los cantantes Hoy, hoy vete a América Latina El 80% de la música que te oye en la discoteca y los demás es puertorriqueña Y no me refiero al reggaetón nada más Olga Tañón, este, cualquiera de los... Gilberto Santa Rosa El Gran Combo llega a Colombia Y esos son los menudos O sea, son... Una cosa increíble Y tú vas a ver eso ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene esta tierra, Rubén? O sea, ¿qué tiene esta tierra? Que cuando positivamente se brega Se lucen, este, sobresalen Y tú lo vas a notar En la música nosotros somos reyes ¿Te pregunté de las fiestas? De las fiestas, no me preguntaste Pero fíjate que el carnaval más importante de América Latina Es el de Río de Janeiro Pero el carnaval más antiguo de América Latina Es el Juan Ponce en Puerto Rico Es mucho más antiguo Yo no sé si esto es un dato muy bueno Especialmente para nuestros amigos latinoamericanos Que nos estén viendo en Guapa América Pero Puerto Rico es uno de los países con más días de fiesta en el mundo Yo no sé si para ellos es bueno, a nosotros nos encanta Pero fíjate que nosotros celebramos los de Puerto Rico y los de Estados Unidos Y nos dejan los de México y todo lo demás Pero aquí, 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 aquí Cuando es el día de la independencia de México aquí hacen un... Aquí hay, sí, verdad es, también eso Pero oye, esto que es curioso Tú lo vas a empezar a ver en todas las áreas O sea, por ejemplo, aquí celebran Hay peces que tienen... Yo estoy con un cubano Y yo le pregunto Oye, ¿cuántos días de fiesta tiene Cuba? Y el orgulloso Rubén me dice dos Y yo hay bendito Porque tú sabes que lo que viene es... Y en Puerto Rico Y yo hay lo humillado Y cuando yo le digo... Mira, ¿verdad? En Puerto Rico, entre oficiales y no oficiales Que nosotros hacemos oficiales Son como 30 al año Él no lo podía creer Pero es que la Navidad más larga del mundo es Puerto Rico Y eso no es broma Aquí empiezan en San Guilín Dele gracias a Dios que esos peregrinos llegaron en noviembre Si llegan en septiembre Olvídate Desde San Guilín, mi hermano Hasta... Es verdad porque... Bueno, yo he estado en fiestas navideñas el día antes de San Guilín Y ya Empieza la cosa Pero... ¿Y cuándo acabamos? Ocho días después de Reyes Que son las octavitas Tú sabes que es un periodo de 45 días Eso es un mes y medio de Navidad De jarana De jarana Los puertorriqueños que viven en Estados Unidos cuando se iban Entonces es que el 31 y el 1 de enero en Estados Unidos botan los árboles A los boricuas nos den una pena Porque no te lo falta todavía O sea, porque tú tienes eso Y eso lo llevan allá Las mejores fiestas de Reyes las celebran los boricuas allá En Nueva York celebran una fiesta de Reyes brutal Yo comí un pastel en el Central Park brutal Un día de Reyes Así que en fiestas Puerto Rico se destaca de una forma increíble también O sea que en comidas también Aunque no está aquí En comidas no está ahí Pero te voy a decir algo La comida puertorriqueña Se considera una de las mejores comidas en cuestión de... De especias De lo que le echan, ¿verdad? Para los boricuas El sofrito es algo bien borico, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a hacer investigación Y el único país del mundo fuera de Puerto Rico que hace sofrito es Nigeria Nigeria en África Hace sofrito Así que por ahí puede haber una raíz de ese sofrito La comida puertorriqueña es mezcla de esas tres razas Yo te diría que la mejor prueba es el pastel ¿Por qué? Porque el plátano es africano El envolver es africano El cerdo es español Y todo este tipo de cosas de hervir es taína Tú lo vas a ver O los pasteles de yuca también O sea, tú lo vas a ver Inclusive en los últimos años Los equipos de chef de Puerto Rico Las competencias que van arrasan Es que este pueblo tiene algo especial Y distinto a los que nos han hecho creer que vivimos en una porquería de país Nuestra gente va a aprender que los puertorriqueños somos privilegiados Y Puerto Rico es una tierra bendecida por Dios Viaje y compare para que ustedes vean Vamos a hacer una pausa Volvemos en breve con El Boricuazo Si Nada Si que es Si que es Eh... Jesús Omar El Boricuazo dice que Santurce ¿Qué? Es una isla Aparte de Puerto Rico Lo que pasa es que tú no lo sientes porque pasas puente Pero fíjate Si tú ves un mapa antiguo Todo Piñones Eh... Santurce Isla Verde Eran islas aparte Islas grandes Las isletas de San Juan Estas eran islas Si tú pasas por el puente Para el que es central Tú pasas un puente para llegar hasta Santurce Vete por todas las áreas de Santurce Y siempre va a haber un puente Aunque sea cortito Que tienes que pasar Oye Déjame Te voy a hacer tirar por allá Chequear la versión Una isla Una isla Voy a coger algunas llamadas Pero antes de ir con las llamadas Amigos esta noche Eh... Ojeda entrevista al único sobreviviente De la masacre de las piedras Yo creo que esta entrevista Va a estar la más interesante Por todo lo que envuelve Ese dramático Y trágico suceso Así que esta noche a las 9 Ojeda entrevista al único sobreviviente De la masacre de las piedras Vamos con llamadas Buenas tardes Si gracias Buenas tardes Hola quien habla Para ambos Para ambas personas Para usted y el señor Omar Muchas gracias La señora Díaz Eh... Son... Son... Son dos opiniones Sencillas y... Y muy buenas Eh... Su programa yo siempre lo veo Porque verdaderamente Le voy a decir una cosa Como periodista Me encanta Porque usted Es directo ahí Al grano Y hace las preguntas Como las tiene que hacer Gracias señora Díaz O sea que no... No... No se deja intimidar por nada Ni por nadie Gracias ¿Entiendes? Y al señor Omar Lo quiero felicitar Gracias Porque es verdad El señor Omar Este... Es una persona Que siempre está Pendiente a lo de Puerto Rico Y que pena Yo como puertorriqueña A mi me da Que Puerto Rico Se esté destruyendo Como se está destruyendo ¿Entiendes? Y que muchos puertorriqueños Se tienen que ir para afuera A vacacionar O a ver... O a ver... Este... Otras... Otras islas O lo que sea Cuando en Puerto Rico Hay tantos... Tantos... Tantos pueblos Tan bonitos Que se puedan ver Así que yo felicito Señora Díaz Al señor Omar Gracias Por él estar en esa situación Y a usted Gracias Gracias señora Díaz Muy amables sus palabras Claro que sí Este... Jesús Omar Antes de... De concluir Tenemos taller Tenemos material Para 20 programas Tenemos material para... Miles de programas Debe decirle algo a esa señora A mi hermanita Que me estaba llamando Una cosita rápido Aquí hay un problema bien grande De autoestima Pero ese problema No es un problema de los boricuas Nada más un problema latinoamericano Yo me preocupo por mi gente Yo espero que salga un cubanazo Un quisquellazo, etc. ¿Verdad? Oye de esto... Esta información que nosotros estamos diciendo aquí Que nosotros tenemos Tiene que llegarle a todos los boricuas Porque es inevitable Que azules, rojos, verdes, gays, haricinas Testigos de ibanita Cuando sienten algo aquí Se emocionen Gracias boricuazo 20 veces me van a invitar otra vez Bien amigos Vamos con Noticentro 4 A la...